Es más alucinante de lo que era antes, porque se ha producido un tajo del mismo deshielo, entonces ha dejado de ver un corte transversal del graciar. Por eso se ve medio celeste. En lo que se ve de toda esta nubosidad grisácea es nada menos que el cielo cayendo sobre nosotros. ¡Granizo!